para poder restaurar lo que es el motor a la g stylus presionaremos volumen abajo y la tecla de encendido por algunos segundos luego veremos que la pantalla queda totalmente oscura y nos va a salir esta función volumen arriba y volumen abajo seleccionaremos modo de recovery mode esperamos el teléfono está como reiniciándose y luego vamos a presionar lo que tecla de encendido y volumen arriba y vamos a seleccionar aquí a la opción de restaurar teléfono y presionamos tecla de encendido y luego restaurar la opción de restaurar teléfono y se parece mucho lo que tecla de encendido y siempre estamos a tu mirar todos los dientes y a mi siempre estamos a tu mirar tecla de encendido y luego el nome de la opción de restaurar teléfono que tecla de encendido tecla de encendido y tecla de encendido Gracias por ver el video.